Bismarck Travel Discovering the Magic of Travel Presenta Que tal amigos de Cancún Channel, nos encontramos aquí en el bar La Eshtabay Donde hace algunas semanas hubo un atentado criminal, incluso ahí se pueden todavía apreciar algunos de los orificios de bala Que provocaron algún grupo de la delincuencia organizada Y paralelamente hubo otro ataque armado en el bar La Oficina de la Avenida Talleres Que curiosamente ayer, ayer 14 de diciembre, reabrió sus puertas Aunque curiosamente todavía los crímenes no han sido resueltos, no han quedado esclarecidos Tampoco podemos apreciar que haya sellos de clausura, la banda amarilla Que normalmente utiliza la policía para resguardar la zona Pues vemos que ya está en el suelo Está cerrado este bar, porque se habla de que incluso podría abrir en los próximos días No parece que sea así Sin embargo, el bar La Oficina ya abrió Y aquí nos comentaba la gente, algunos vecinos que obviamente por temor a represalias Pues no quieren aparecer en cámara Dicen que no están de acuerdo que se reabra este lugar Pues porque argumentan que también sirve para vender droga También nos comentaban que pusieron a un policía de seguridad pública Para que brindara resguardo y estuviera atento Pero dicen que a veces viene, que a veces no viene, se da sus vueltas Ahorita no podemos, no vemos a ningún elemento de la policía O alguna patrulla que esté cerca de este lugar Que insisto, fue escenario de un hecho violento hace algunas semanas Y bueno, vamos a ver si en los próximos días reabren Y quién les dio ese permiso para reabrir Nosotros regresamos con la programación de Cancún Channel Bismarck Travel Discoring the Magic of Travel